¡Buenas! ¡Soy tus adictas! Vale, me acabo de terminar Saiki Kusuo no Si Nan Si Nan, símbolo raro que parece un teedor Nan, no sé, tiene un nombre muy extraño Saiki Kusuo Vale, me terminamos Saiki Kusuo, me han pedido una comisión y me han tragado en 3 o 4 días de lo buena que es, 24 capítulos ¿Cuál es interesante? Bueno, como siempre si queréis ver mi edición apoyarme y tal, tenéis las comisiones abajo en la descripción es un despiparro os vais a despollar, y si queréis verla conmigo siempre me apoya muchísimo en la tonación de las comisiones están en la información de la descripción, si tenéis alguna duda podéis comentármela por aquí, podéis preguntarme este anime cualquier otro, toda la descripción de las comisiones, si no tenéis alguna duda, preguntadla en los comentarios o en Twitter Vale, va a ser un vídeo un poquito largo porque quiero explicar por qué es tan absurdamente bueno este anime pero sin spoilers ¿Vale? Voy a dejar los spoilers a lo mínimo ¿Vale? Voy a explicaros el lore ¿Vale? No voy a explicar ningún chiste de la serie lo mínimo no voy a ir a por los spoilers os lo digo ya porque quiero que este anime lo veáis este anime es absurda es posiblemente de los mejores que he visto este año y es anterior ¿Vale? Este anime creo que es de 2016 ¿No? Sí, aunque no sé cuánto fue la temporada 2 que hay una temporada 2 que no he visto la temporada 1 ¿Vale? no he visto la temporada 2 aún pero ahí voy a ver ¿Cómo explico yo esto? vale es que es es que es es que son clichés pero es que funciona tan bien vale, a ver nuestro protagonista Saiki es el supongo haber puesto la imagen con todos los personajes aquí ¿No? es el pelo rosa con antenas ¿Vale? es Dios literalmente es Dios bueno literalmente no porque Dios le odia ahora estoy ahí ¿Vale? es un psíquico ¿Vale? es imaginaos Mop no, Mop es un mierda comparado con Saiki o sea imaginaos a Saitama fusionándose con Tatsumaki con un polvo de 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 niveles de poder de Dragon Ball ¿Vale? este pavo es absurdo ¿Vale? o sea cuando digo absurdo es puede hacer cualquier cosa ¿Vale? el capítulo 2 o 3 ¿Vale? nos explican el lore es el capítulo más aburrido de la serie es el único capítulo aburrido de la serie y no lo es pero es el capítulo de explicación de ¿Por qué? porque porque el anime es realista ¿Vale? en todo lo que cabe de ahí que Saiki sea el único que tiene poderes psíquicos ¿Vale? cuando hay poderes psíquicos digo cambiar de cuerpo teletransportación telequinesis telepatía pero niveles desorbitados ¿Vale? niveles desorbitados es un Saitama es alguien tan absurdamente poderoso que se aburre de todo no siente ganas de nada porque puede hacer lo que le salga de la polla literalmente puede hacer lo que quiera ¿Vale? es un ser absurdamente poderoso repito absurdamente poderoso no tenéis ni idea de lo absurdamente poderoso que es hasta que lo veis es ridículo es que es que dices no tiene gracia es absurdo ahí está la gracia es un puto Saitama Saitama le come los cojones a este pavo es absurdo muy absurdo y cuando tiene un personaje tan absurdamente absurdo es complicado hacer un buen anime pero esto lo consigue ya entra en el porqué ¿Vale? básicamente porque digo que es un mob porque quiere tener una vida normal como que quiere ni siquiera quiere tener que dejar en paz porque no tiene gracia nada puede leer la mente y no es que pueda es que literalmente lee la mente sin querer o sea los poderes no los controla es más las antenas que tiene aquí son limitadores ¿Vale? son putos limitadores porque por ahí crees que el anime como he dicho antes es realista ¿no? tiene el pelo rosa ¿no crees? es un poco raro él cambió el mundo literalmente porque quiso cambió el ADN humano ¡Él creó Goku no giro! literalmente él alteró su ADN él alteró que la gente viese que la gente pudiese hacer con pelos de diferente color por eso no es raro y creó que los accesorios que tiene aquí tampoco sean raros que es algo una moda normal las gafas todo él cambió el mundo porque quiso y en un capítulo más adelante vuelve a cambiar el mundo porque se quita un limitador y dice pues bueno los de la academia pueden trabajar es absurdo el pago y eso lo hizo con 3 años y es más os recuerdo que tiene limitadores ¿no? pues en los capítulos nos piensan que desde pequeñito era ya poderoso o sea podría literalmente transportarse y cogía compraba aunque pensaba que los padres robaban ¿no? y pim 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 claro y luego descubre que se transporta y tiene como 5 minutos de cooldown ¿no? el teletransporte y digo pero si de pequeño hizo esto y es cuando te pican lo de los limitadores el anime está muy bien explicado y es lo que fallan muchos animes así muchos animes que son de mini historias con personajes tan absolutamente poderosos tienen fallos en su continuidad Jintama es un ejemplo muy claro que me cabrea muchísimo esa mierda no tenéis ni pudiera que me cabrea Jintama pero cuando yo haga el resumen de Jintama contaré eso porque es quizá el único fallo que tiene la continuidad ¿vale? este no tiene continuidad tiene todo lo que continúa no tiene fallos de guion todos los fallos que puedes haber te los explican luego y eso es precioso porque parece una serie de mini capítulos que técnicamente no es pero tienen continuidad todo evoluciona todo avanza y eso es hermoso eso es muy hermoso lo digo muy en serio pero bueno he hablado sobre el protagonista y aún me quedan cosas que decir ¿vale? no tenéis ni bien el absurdo que es de puto pavo mi puto encanta ¿vale? recordad que hoy lo quedo de adiós ¿no? y esas mierdas ahora tenéis por ahí porque tienen o sea la gracia de que los personajes tan absolutamente poderosos son los que tienen mala suerte Saitama es pobre y muchos personajes si los personajes poderosos siempre tienen mala suerte es la gracia ¿no? pues este es literalmente es horrible su suerte es horrible ¿vale? luego tenemos el mejor amigo mejor amigo de Saiki podemos decirlo es el típico bueno la imagen es el que tiene aquí dos cojones el pelo cortado por aquí y aquí rubio ¿vale? el típico yakuza ¿vale? pinta yakuza pinta malote pero en verdad es un trozo de pan ¿no? el típico que tiene pinta malote pero es un trozo de pan el cliché os digo antes todo esto son vivos clichés y funciona maravillosamente Dios es que me encanta como algo tan absurdo funciona tan bien la comedia es maravillosa y no lo entiendo y me he puto encantado pero como he dicho antes es el típico cliché ese ¿no? la gracia del típico es un agencia es el típico tonto ¿vale? es el típico que es buenazo pero tiene cara fea cara de malote y es tonto y es tan tonto que Saiki no le puede leer la mente por eso se lleva más o menos bien ¿no? Saiki no quiere estar con nadie Saiki es súper autista súper no quiere estar con nadie pero la gente se va acercando a él ¿vale? porque lo que no quiere se lo dan cuando uno quiere algo cuando uno quiere algo el universo se lo va a dar solo para joderle así de más fuerte es ¿vale? y el tío este lo puede leer la mente y básicamente es el típico el tío el yakuza es literalmente un súper humano no aquí no hay poderes ni nada solo podéis tiene Saiki nadie más nadie más ¿vale? esa es la gracia del anime ¿no? pues el tío es literalmente físico culturista máximo lo digo porque luego aparece un personaje que es el deportista que ya veré ¿vale? este es el típico súper humano es un puto súper humano vale y luego de este vienen los padres uy dios los putos padres de Saiki los padres son la típica parejita enamorada 100% ¿habéis visto Chin-chan? ¿os acordáis la pareja de los corazones? que tienen aquí que ser ay son iguales son jodidamente iguales el padre es literalmente Ricky Morty el padre de Ricky Morty el el mierda ese el mierda seca ese que tan todo tío ¿cómo se llama el padre de Ricky? lo último tanto no me acuerdo el padre de Ricky Morty el padre de Morty ¿cómo se llama? ese es literalmente el padre de Saiki es el padre de Morty horrible desgracia horrible horrible y la madre se aplica ay 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 es súper mona es súper kawaii es súper perfecta la madre que todo el mundo quiere ¿vale? y están súper enamorados y mierdas luego tenemos el segundo mejor amigo de Saiki se podría decir que es un chunibiu ¿qué es un chunibiu? el símbolo de octavo rato es complicado explicaros es el típico chaval que se cree que vive en un anime ¿vale? que oh mi mano oscura está con el poder del dragón negro de tu abuela madre espada sagrada de tus cristo santa iglesia ese ¿no? el típico chico bonito con el pelo azul el juzbando que es súper tímido es súper mierda en fuerza física pero tiene esto y hace la comedia así ¿vale? eh... ya está no hay mucho que contar de ese ¿ok? luego viene Teruhashi Dios como me gusta Teruhashi con mirata Teruhashi es la chica guapa pero no no penséis es la chica guapa es la Dios o sea tú no tienes ni idea de cómo puedo explicarlo esta pava es absurda o sea es Dios la quiere o sea es en mi puta vida he visto algo tan exagerado o sea belleza suerte o sea literalmente ella se cree una diosa pero es que es una diosa no me jodan o sea es que es una puta diosa o sea tú sabes lo que es aparenta que es una diosa literalmente se lo cree tantísimo tiene un narcisismo tan absurdamente metido que se cree que es una diosa ella para eso es una diosa todo lo que tiene que hacer es la chica perfecta pero es que encima se lo cree hay un momento cuando en un capítulo que tiene que aparentar una comida esqueosa y la tiene que comer a los otros potando no puede potar es una chica perfecta lo tiene metido dentro de su ser y todos la tienen como es buenísimo porque se enamora de Saiki y el pueblo más quiere largarse pero Dios siempre le mete por en medio o sea el tío se te transporta se mete de mierdas y la tía lo encuentra porque Dios quiere joderle es que me encanta ostia puta es de risa joder es buenísimo ostia puta en serio es ponis Trujashi puta madre que risa que asco da luego tenemos el deportista el pelirrojo por aquí Trujashi era el pelo azul ahora viene el pelirrojo vale el deportista que no me acuerdo de su nombre mierda da igual el deportista este al inicio cuando lo conocí no me cayó bien pero luego es eso todos tienen tan buena química todos combinan tan bien que es imposible que no te guste ninguno en serio es el típico que estremo yeah si el típico pavo este pavo full pavo siempre deportista siempre jugamos a fútbol jugamos a esto sí típico no para quieto ese tal cual todo el rato hay una parte donde nieva y el tío está tan sale vapor parece que tenga el guía secando de Luffy y se pone en la puta mierda ah sí cosa interesante hay alguna escena donde los personajes son heridos como ya antes Saiki cambió el mundo el ADN humano los humanos tienen alta regeneración por eso las partes cómicas cuando ves a alguien que literalmente les parte la boca y se regeneran a la siguiente escena es porque los humanos pueden hacer eso porque Saiki ha cambiado el mundo coste quien me queda el grupo principal el grupo principal quedan dos chicas queda la chica normal literalmente la chica normal esa es la gracia de los personajes la chica normal chica que se enamora rápido y tal del chico primero de Saiki luego de otro luego de otro la más normal del grupo que está esa chica normal literalmente tenemos a Teruhashi que es perfecta y tenemos a la gordita que tiene unas tetas que flipas la pobre chica no puede hacer nada pero bueno ahora empezamos con la comilona ay mi niña como me gusta la gordita es la chica pobre chica pobre que come mucho y gorda ya está no hace nada más chica pobre que siempre está comiendo porque nunca puede comer y cuando la vemos la escena siempre está comiendo Saiki cambia el mundo por ella dos veces lo shippeo mucho lo shippeo mucho esos dos y bueno un poco más esa sería el lingo principal luego aparece el hermano Siskon hostia puta con el hermano Siskon los abuelos que el abuelo sundere que asco pero de asco bueno que esto hostia puta porque ¿sabéis lo que es el sunderismo básico? el sunderismo tan ah 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 pero luego te quiero de colegiala de tan 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 ah kawaii moe pues ese es el abuelo luego tenemos hostia el hermano el hermano hostia puta el hermano es alguien que como Siskon es tan puto amo que quiere ganarle quiere ganarle entre todo pero cuando pierde le gusta porque es masoquista o sea quiere ganarle ante todo pero si pierde también le gusta porque es masoquista es es brutal luego estaba el el rico que aparece el malote el malote pero por la mitad del anime el malote que es el mandalo era un es delincuente y era que era normal pero se tiene un tiene un timbre muy poco cada vez que tocan las molestas parte bocas literalmente parte bocas vale luego está el rico que es el que ha aparecido por el final ya del anime que básicamente es el típico jale culani de bobo el combate toda la pasta dinero infinito y mierdas y ya no dejo ningún elenco más creo siendo los personajes que van saliendo y tal importantes y todo esto combina genial el anime va de minicapítulos va de minihistorias va de minichistes en los cuales vemos a saiki queriendo salir todo ah si le he contado algo importante también la debilidad de saiki todos los personajes tienen una debilidad cuando son tan poderosos todos tienen una superman tiene la kriptonita saitama que es pobre es algo básico todos los personajes poderosos tienen que tener algo aunque sea una gilipollas pero tiene que tener una debilidad cual es su debilidad la gelatina de café luego evoluciona a dulces vale a dulces que lo cual si lo piensas de una forma interesante tiene lógica vamos a volver a The Ad Note L los dulces gente inteligente gasto de cerebro quizás por eso me han gustado mucho vale y bueno creo que he contado todo que tendría que contar de este anime es maravilloso es maravilloso podría contar chistes y tal pero no quiero no quiero contar ningún chiste porque he contado un poco por encima pero no quiero hacer nada no quiero hacer nada quiero que disfrutéis del anime porque es una jodida maravilla cosa que contaros también el anime yo no lo he encontrado en ninguna página lo he visto en Netflix literalmente las páginas que normalmente lo veis no voy a decir el nombre de las páginas por X motivos ya sabéis copiar de esas cosas no lo están literalmente los capítulos no están lo he visto en una o dos páginas pero la mayoría de páginas no está completa la serie de las 24 capítulos para primera temporada de la segunda tenéis suerte de encontrarla en un cópice están 19 otros están 14 así que si no tenéis cuenta tenéis Netflix si no pues mi comisión y tal que siempre ayuda ¿vale? ¿meís? ok pues tengo que decir no sé si la habéis visto la vais a ver qué pensáis pero yo la recomiendo al 100% al 100% es un puto desfase qué putas risas no he parado de puto reír qué buena es buenísima es que es buenísima buenísima si tuviese que destacar algo sería lo de Teruhashi Teruhashi la puta pelo azul con Saiki es ver a alguien tan absurdamente poderoso pero es que repito no tengo ni señal de lo absurdamente poderoso que es tener tan mala suerte eso es la hostia es que simplemente lo amo es que es puta no tengo ni idea es que es es que es es que hay hay límites absurdos que la hija puta consigue solo porque Dios la quiere es que Dios la quiere la hija de puta o odia a Saiki no sé cuál es peor bueno solo te da like os recuerdo los canales de discord en la descripción que ahí podéis hablar de anime podéis hablar de lo que queráis hablar con la gente de juegos ahí os avisan de los vídeos da like ayuda suscribiros para más y os repito otra vez si queréis ver mi anime y animarme y todo eso tenéis las comisiones de este anime podéis pedirme otro podéis pedirme capítulos sueltos me pido